Hola que tal como están ustedes, bueno hemos recorrido la planta y hemos hecho una prueba la nueva dinámica de esta nueva cabina simple AMARO, espero disfruten de las imágenes la nueva cabina simple AMARO, espero disfruten de las imágenes, no olvides suscribirte al canal, la nueva cabina simple AMARO, espero disfruten de las imágenes, no olvides suscribirte al canal, la nueva cabina simple AMARO, espero disfruten de las imágenes, no olvides suscribirte al canal, la nueva cabina simple AMARO, espero disfruten de las imágenes, no olvides suscribirte al canal, la nueva cabina simple AMARO, espero disfruten de las imágenes, no olvides suscribirte al canal, la nueva cabina simple AMARO, espero disfruten de las imágenes, no olvides suscribirte al canal, la nueva cabina simple AMARO, espero disfruten de las imágenes, no olvides suscribirte al canal, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.